Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Introducción al Seguro para Universitarios de UNED y Fundación MAFRE. Este es el segundo vídeo de los cuatro que vais a tener disponibles y hoy vamos a hablar del contrato de seguro. Cuando un individuo transfiere sus riesgos a través del seguro ha de conocer cuáles son sus derechos y deberes en relación con la empresa aseguradora. Por todos los elementos que supone la contratación de una póliza. En este tema veremos en qué consiste un contrato de seguro, cuáles son sus características y con ello nos permitirá entender mejor el funcionamiento. Cuatro puntos son los que vamos a tratar, el concepto y las características generales del contrato de seguro, las figuras y los elementos de este tipo de contrato y un apartado específico de las características especiales del seguro de vida que durante el curso veréis que es un poco diferente a los seguros que más comúnmente se conocen. Antes de hablar del contrato de seguro deberíamos contar qué es un contrato. Probablemente lo conozcáis pero en cualquier caso os diré que es un documento consentido libremente mediante el cual las partes vinculadas formalmente regulan sus derechos y obligaciones según las normas estipuladas en él, siempre que no vulneren aquellas que son jurídicamente de rango superior. Esto último que quiere decir parece evidente pero en cualquier caso un contrato privado jamás debe contravenir la norma superior como es una ley por ejemplo. El contrato de seguro es un contrato como cualquier otro en el que las partes que lo componen son por un lado el tomador cuya principal obligación es el pago de la prima del seguro y por otro lado la aseguradora y en este caso su obligación fundamental que no única es indemnizar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas en el contrato. Las características del contrato de seguro. Primero es aleatorio. Recordad en el vídeo 1 os comentaba que el riesgo era aleatorio. Por lógica el contrato de seguro se basa en una aleatoriedad y es que el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura puede materializarse o no como ya os había contado. Es bilateral. Son dos partes las que intervienen en el contrato. La aseguradora y el tomador del seguro. Es oneroso. Recordad, os decía, va a haber, perdón, os voy a hablar en varias ocasiones de la cuantificación económica del riesgo, la valoración económica, pues aquí aparece nuevamente. Por un lado el tomador del seguro está obligado a pagar la prima y por otro lado el asegurador debe cubrir las coberturas pactadas en la póliza. Y por último es un contrato de adhesión. Esto que quiere decir que no es un contrato de libre discusión. Las compañías de seguro normalmente tienen ya estipuladas las características del contrato a las que el tomador del seguro y el asegurador se adhieren en caso de que le resulten interesantes. No obstante, y luego os contaré algún caso, hay algunas características que son pactadas libremente y acordadas entre ambas partes. ¿Cuáles son las figuras fundamentales de un contrato de seguro? Primero está el tomador, que es el que decide acudir a la compañía de seguros para contratar un seguro. Puede ser una persona bien física, bien jurídica y que contrata el seguro con el asegurador y que se obliga, como ya os he comentado antes, fundamentalmente al pago de la prima. También por supuesto tiene derechos, pero esta es su principal obligación. En el otro lado está el asegurador, que es la persona en este caso siempre jurídica y luego comentaremos cuáles son las distintas formas societarias que puede tener una entidad para operar en el ramo de seguros, en el sector de seguros. Y efectúa las operaciones de seguros contratadas con el tomador. Está el asegurado, que es la persona una vez más física o jurídica sobre la que caen o sobre sus bienes el interés asegurado. Es la que tiene el objeto asegurado. Y por último, el beneficiario, que es la persona también física o jurídica cuyo derecho es el de percibir la indemnización pactada por las partes en el seguro. ¿Cuáles son los elementos del contrato de seguro? Primero, el riesgo tiene que ser asegurable. Eso lo vimos ya un poco al principio. Por ejemplo, los hechos ilícitos no se pueden asegurar. Y el riesgo es el alma mater, la causa fundamental de que exista el sector asegurador. La prima es la aportación, es el precio del seguro, la aportación económica que ha de satisfacer el tomador a la entidad aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo ofrecida. El siniestro es la manifestación concreta del riesgo asegurado que produce unos daños garantizados en la póliza hasta una determinada cuantía. Recordad que os decía que cualquier riesgo era susceptible de tener un daño. Aquí aparece la ocurrencia del daño y la manifestación del riesgo en siniestro. La indemnización es el importe que está obligado a pagar la entidad aseguradora en caso de producirse un siniestro. En otro de los vídeos de los módulos veremos cómo se cuantifica esa indemnización. La suma asegurada es el capital asegurado que representa el límite máximo de indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro. A la hora de valorar un siniestro puede llegarse a una conclusión de que una cuantía X es superior a la suma asegurada. En ningún caso la aseguradora asumirá un coste superior a la suma asegurada que es una de las características, como veis, del contrato. Y, por último, la póliza. La póliza es el formalismo, es el documento que prueba la existencia de un seguro en el que se regulan los derechos y obligaciones de entre las partes contratantes. Es la formalización del contrato. Os decía, las características especiales de los seguros de vida, muy sumeramente. En el material lo podréis profundizar con más detalle. En primer lugar, es evidente que el riesgo sobre quien recae siempre es una persona. La suma asegurada se fija subjetivamente. ¿Recordáis que os dije que el contrato de seguro era de adhesión pero que había algunas partes que se podían pactar? Bueno, pues esta es una de ellas. La suma asegurada en los seguros de vida se pacta entre el asegurado y la aseguradora. Y la cuantía límite máximo para la prestación que el asegurador está obligado a hacer efectiva es esa suma asegurada. Aquí termina el vídeo del módulo 2, del tema 2 de este curso. Espero que os sea útil y repito lo mismo que os dije en el primero, a vuestra disposición, tanto los curadores como los codirectores del curso para aclararos cualquier duda que podáis tener al respecto. Muchas gracias.